¡Suscríbete al canal! 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 Qué bien Qué más, qué más, qué más El resto me lo voy a quedar por el momento, ¿vale? Baja, esto déjalo aquí Esto lo voy a poner de momento aquí Esto no lo he vendido, lo quiero vender Tengo demasiado Pues al lío Aquí Ahí se lo encontramos Aquí tengo 100 Son 643 Mil lo que me van a dar por todo eso Son necesarios para hacernos la antimateria Lo sé, también tengo mucha antimateria Si nos vamos ahora a la nave Eso es, veréis que esto está negativo No lo voy a vender, obviamente esto está negativo Aquí mirad, tengo 90 Antimaterias, las antimaterias Se pueden vender por 705 Y los almacenes A 424 Tal cual No tengo almacenes, o sea, no tengo antimateria Embotellada, qué raro ¿Qué haces, tío? Te metes en medio Va, un segundo ¿Cómo que no tengo embotellada? Nave Sí, pero no me dejan venderla Vale, bueno, aquí veis Esto también me lo saca de abajo, ¿vale? Voy a venderlo todo, sí, sí Tal cual Lo vendemos todo Que vamos a conseguir ahora unas cuantas vueltecitas La nave, por favor A vender Y vendemos toda la antimateria Y todos los depósitos Sí, señor Y ahora mismo tengo casi 150 millones Qué pasada, colega Qué pasada Nos hemos dejado un montón de huecos Ok Esto déjalo aquí que no moleste Esto déjalo aquí que no moleste Y eso de momento déjalo ahí que no moleste Vale Bueno, pues venga Al lío Se me ha parado, por cierto Ya hemos gastado un 26 Volvemos a recargar Y seguimos a Norecaña Lo dejamos ahí Volvemos otra vez a la misma base Donde estamos sacando lo de los nanites Es una granja que me he creado yo aquí ¿Dónde vas? Es una granja de nanites Es una bestialidad Pero no solamente es granja de nanites Al ponerme todas esas estructuras Que yo lo había hecho de otra forma Nos hemos conseguido poner una zona de granja De muchas otras cosas Una cosita Estos pilones Estos bidones que hemos puesto aquí al fondo A ver, a ver Esto Siempre tienen lo mismo Por eso están así raros Ves que hay un hueco en medio Aquí no hay ninguno Aquí hay huecos en medio Yo he ido poniendo El truco es el siguiente Vamos a ir vaciando uno a uno Los que dan cosas que no me interesan Como carbón O depósito vacío Fuera, los quito Solo dejo lo que a mí me interesa En este caso Mirad todo lo que yo he dejado aquí Que es el interés ¿Vale? Almacenamiento de antimateria Vamos a ir vaciándolos Cada uno tiene dos Dos descargas ¿Vale? Ahí veis datos de navegación Muchos datos de navegación Ahí veis la antimateria Ahí veis datos de navegación Eso es todo lo que yo estoy descargándome Aquí en estos bidones ¿Vale? Ya no hay más Pues seguimos con la siguiente pila Simplemente mantenemos pulsado la E Sacándolo todo Un momento Vale Más antimateria Más datos de navegación Almacenamiento Todo es eso Tal cual No he encontrado nada mejor que eso ¿Eh? Listo Siguiente fila Tres Cuatro Cinco Seis Son tres bidones Hay dos más Eso es Eso es Aquí a la D Vacío 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 Para acá De una sola vuelta He recogido todo esto Que me están dando ahora mismo Más las dos esferas Las dos pelotitas Que había ahí de Mo ¿Vale? Sigue 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 Y creo que ya está Sí Vale Perfecto Y ahora vamos a por esto Que me lo he dejado aquí Vale Caña De aquí sacamos unos 800 No es mucho He dado una vuelta por el planeta Y no he encontrado más Con lo que vamos a aprovechar Lo que tenemos y puntos Y en algún momento dado Encontramos algún sitio mejor Nos hacemos una base guapa Guapa de verdad Porque os explico Yo esto no lo dejaría así Esto es una forma de decir Bueno tengo un almacén abajo Y esto aquí ¿Vale? Pero realmente yo me haría Solamente la parte Del Mo aquí Y luego una habitación aparte Toda llena de bidones Haciendo bidones en la pared Luego dejamos un hueco Para poder movernos por dentro Y hacemos más bidones Solo tenemos que ir andando Por el centro tranquilamente Mientras pim, 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 pim Vamos cogiendo todo lo que los bidones Nos van dando de golpe por razón Mientras vamos andando lentamente Y hacemos un recorrido tipo laberinto En el que tú entras Y sales, entras, sales, entras Haciendo un camino serpenteante De bidones Con lo cual en una habitación Un habitáculo pequeño De estos cuadrados que tenemos por ahí Que es de base bien bonito No podemos hacer un montón de estos Todos los que queráis Mientras permanezcan en el mismo sitio Y nos van a dar exactamente El mismo componente Por eso recuerdo perfectamente Que en cualquier base Se puede montar este tipo De sistema de mineo Pero no podéis hacerlo En nuestro carguero Porque en el carguero Vamos a estar moviéndonos por el espacio Luego si cambias de posición En el carguero Cambias el sentido De lo que hay dentro de los barriles Esto solo se puede hacer En las bases Y recomiendo hacer Una habitación concreta Para poder hacer todo esto O un lugar que tengáis ya Predestinado para eso Como en este caso El borde del camino Y nos vamos de aquí Ya está todo hecho Nos vamos ¿A dónde? A la base más cercana Es lo más rápido Que podemos utilizar Además se hace así Ya está Ya veis Muy rápido No voy a vender nada De momento voy a acumular Aquí podéis ver Que tenemos aquí ya Pues 40 y 10 Tenemos 50 en total De estos ya tenemos 6.500 Tenemos 5.000 y pico ¿Vale? De estos tenemos aquí 4 Pero realmente Creo que había más por ahí ¿Verdad? ¿O qué? Solo hemos cogido No, aquí están 20 Hemos cogido 24 Y hemos cogido 15 De antimateria Es una bestialidad Porque nunca me ha hecho falta tanto Con tener uno o dos Para poder moverme Me basta y me sobra Aparte de lo que podamos Amontonar en la nave Obviamente Cuando no tenga más espacio Pues lo dejo en la nave todo Y sigo buscando Otra vuelta Ya nos hemos ido Solo tenemos que volver Aquí Es eso Ir, volver Ir, volver La vuelta es un poco más tardía Porque es un planeta entero No es solamente un mitáculo Con cositas Tarda un pelín más Pero es muy rápido Como podéis ver Y nada más entrar Ya veis que tenemos Las esferas Cuidadín con el láser Que tenga justo este arma Porque si modificáis El suelo Se os destruye todo ¿Vale? Os cargáis la base El sentido de la base Que es el tema del nanite Listo Y a por esto Otra vez Así Yo decía de poner Esto así con pasillo Y simplemente vais andando Por el medio del pasillo ¿Vale? Pilláis esto Que no lo he pillado Vale Despacito y sin prisa Con buena letra Esa es la batería Igualmente miráis por si acaso Veis que no sale nada más Perfecto Para acá Eso es Mirando hacia adelante Y hacia abajo Puede ser un poco pesado Repetirlo y repetirlo Y repetirlo ¿Vale? Pero esto en 20 minutos Os hacéis De todo Un segundo Porque se me ha parado esto Obviamente hay que seguir dándole Para que funcione ¿Vale? Por eso decía de dejarlo En un horno Que esté fijo en el suelo Que tenga corriente eléctrica propia Porque es Ponerse Y simplemente dar vueltas Pero si os cambiáis de base Al volver Puede que lo perdáis Si os quedáis En una base estática Durante un tiempo Sí Es decir Por ejemplo Voy a ponerme un café Pues expongo todo lo que tenga aquí Dentro de una De una refinería Y me voy Y al volver Pues a lo mejor tengo 4 o 5 mil Vale Cañita Y seguimos con lo nuestro Vamos a la E Y para adelante Siguiente Los del fondo Vale Ya que voy Y es básicamente lo mismo Si conseguimos 24 de una cosa 30 de otra Y 12 de otra Pues eso lo vamos a conseguir Hacerlo cada vez Que hagamos la vuelta ¿Vale? Cada vez Listo Perfecto Todo recogido Nos vamos Otra vueltelita Vamos a la estación Venimos aquí Ahora por ejemplo Sí Vamos a mantener el espacio Vamos a vender alguna cosilla Y nos quedamos con lo básico Con lo que necesitemos ¿Vale? Que no queréis recoger Todo el tiempo Todo Porque obviamente Esto es muy pesado Hacerlo una y otra Y otra vez Os dedicáis a los nanites Llegáis Pum pum a las esferas Y os vais Volvéis Pum pum a las esferas Y os vais Ya os digo que sacáis Muchísimo en nada Mira 7 mil y pico Es una pasada Es una pasada Vamos a cargar un poquito más esto Ya tengo ahí mil y pico de nanites Porque eso son directamente nanites O sea En nada Nos hemos hecho mil nanites más Tengo casi 5 mil Ya con lo que tenemos ahí Tenemos 5 mil Tenemos 6 mil Por la cara Vamos a ver que tenemos Que hemos recogido Si os fijáis Ya hemos llenado esta línea Vamos a recoger Mapas Para buscar más piezas De nuestra mochila Vamos a hacer más huecos Para poder tener más espacio Donde meter nuestras cosas Porque estamos muy muy limitados Curiosamente Hola que tal Como está Después de unas cuantas vueltas Si os fijáis Venimos para acá Y aquí Creo que nos quedaban 40 o así Pero están en 51 No pasa nada No os preocupéis Si los compramos todo aquí Y los dejamos vacío Vamos a otro sitio Que tienen más Esto es un no parar Vamos a darle a todo Lo que podemos comprar Ahí estamos Pues mira De golpe por razón 32 Fuera Nos quedan 19 para comprar Pero la parte buena Es que yo tengo 32 Para gastar ahora mismo Tal cual Luego, luego, luego Esto voy a dejarlo en la nave Y esto también De forma y manera Que mi nave tenga ya Esto aquí Y esto aquí Por si me hiciera falta Todo esto sigue siendo Para vender, ¿vale? Bueno, creo que ya está Un momento Esto que era La refinería personal Ah, eso tengo que venderlo Pues vamos a venderlo Un segundo Que me está confundiendo Vamos para arriba Y creo que aquí mismo Lo podemos vender Hola tú Bla, bla, bla Qué bonito Comprar módulos de mejoras Creo que se puede, ¿eh? Vender Ese no El de la nave Aquí está Sí porque No sé que me lo hagan La 16 Sí porque ya tenemos La... El módulo mejorado Hostia Cuidadín, cuidadín Vale Una cosita Dejadme ver Recordáis que dejé Un montón de Figuritas guardados En nuestro En nuestro almacén Las figuritas Suelen ser de los Geek 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 Se iría con doble I Geek Suele ser de los Viking Y suelen ser de no sé qué más Bueno, son tres razas principales Creo que hay más No lo sé Porque ha habido actualizaciones Y recuerdo que En alguna de ellas Metían una o dos razas más La cuestión es que Por aquí suele haber Diferentes criaturas Creo que se pueden ver Qué son cada una Estos son Korvacs Creo que estos son Korvacs Si llevamos Figuritas Korvacs Podríamos venir para acá Vamos a hacer la prueba Ahora mismo Para ir ganando reputación Con las tres facciones principales Si os fijáis Aquí pone Obtener Eh, perdón Ofrecer un regalo ¿Vale? No puedo, creo O sí No tengo En este caso Pide carcasa Korvacs Si yo tuviese una carcasa Korvacs Se lo doy Y gano reputación Con los Korvacs Es así de simple ¿Vale? Vamos a solicitar Ayuda con el dialecto Nunca nos viene mal Si no podemos hacer eso Pues pedimos ayuda A un viaje Y aprendemos palabras nuevas Vamos llenando nuestro inventario No nos han dado nada Eh, que te den Siempre podemos pedirle O sea, podemos donarle Figuritas para que nos den Más cosas ya ¿Vale? Luego hemos limpiado esto Estos entonces No me sirve Los puedo vender Pero me voy a quedar yo Con algo encima Por si me hiciera falta Así que Baja, por favor Me quedo con este Me quedo con este Voy a vender el de 20 Ya veis como es el negocio Aquí no No, tenemos que venderlo En el negocio Aquí Ya veis lo fácil que es Hacer todo esto Y la cantidad de pasta Que ganamos En lo que hemos creado Simplemente para poder minar No tiene otra ciencia Baja, baja, baja Aquí Voy a vender solo 20 Por favor Eso es Y me quedo con 7 Que son los que estaban Parísueltos Listo Estos 20 se quedan por aquí Y nos deja todo ese espacio libre Vamos aquí a la mochila Metemos un poquito más Ternología recarga Además de eso ¿Qué más me he hecho? Bueno, pues Vámonos ahora mismo A nuestra base principal Sí, porque he hecho Unas cuantas cosas Para ir avanzando Para no tener que estar Haciendo episodios y más Perdemos un poco de tiempo En ver todo lo que he estado Realizando y punto ¿Qué pasó? Si no he viajado Tío, ¿me dejas viajar? Me ha dado un logro Intentar meterme Para hacer un viaje, colega Vamos al de... Oro Aquí Tal cual ¿Qué más cosas he estado haciendo? He ido a una anomalía Y he comprado un montón Como tenía un montón de nanites Pues he comprado O sea que aparte de lo que tengo ahí Creedme que he gastado nanites ¿Vale? Tenía como dos mil y pico Así acumulados No es que tuviese Dos mil y le he puesto Otros dos Sino que me los gasté todo Y metí otros cuatro mil Más los mil que estoy preparando Más todo lo que puedo sacarme Ya os digo que aquí tenemos Un gran negocio de nanites Yo voy a seguir cada vez que pueda Dándole caña Porque obviamente Nos van a dar más Y nos van a hacer falta Me he comprado un montón de cosas Y las vais a ver ahora mismo Antes de comenzar a hacer nada Ay por Dios Quita el viaje Vamos a la Z Bueno, si os fijáis Aquí no tengo ninguna mejora Aquí, mirad un momentito Tengo todo Pero mirad Tengo completamente esto Este de aquí He comprado el de metales Porque así vamos a hacernos cambios Radicales que vais a ver ahora No os preocupéis Para poder construir Me lo he comprado todo Me he dejado vacía la casilla esa En tecnología Tengo aquí estas Que no las hemos probado todavía Las pondremos Hoy vamos a empezar a poner más Y vamos a ver cómo hacemos Para poder tenerlo todo más claro Aquí lo tengo todo En comodidades ya tenía esto Esto El fabricante de barriles Es lo que tenemos que hacernos Para poder crear más mineo Repito Esto podemos hacerlo en cualquier base O en todas Como queráis Si queréis dedicados a minar Y minar y minar Pues es lo que hay Y si os fijáis Aquí tengo un montón de nuevos focos ¿Por qué tengo tantos focos? Porque estas estructuras Están iluminadas Pero las otras no ¿Vale? Aquí no voy a coger el oro Porque es que no tengo espacio Y no quiero No quiero ponerme ahora Con el tema del oro Sería un suicidio Pero debería de moverlo 24 Dejadlo ahí Dejadlo ahí de momento Esto ya está lleno Si mal no recuerdo Sí Esto habrá que vaciarlo Ah bueno Aquí tengo yo Aquí tengo yo Por ejemplo Esto es Gek ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tengo yo Un Korvax Una carcasa Korvax Esto podemos haberlo entregado ahora ¿Vale? Para ganar puntos Aquí tengo Esfinges Viking Y no sé qué más No sé si habrá por ahí Alguna otra cosa especial Creo que había unos cubos Recuerdo unos cubos Que parecen de Rubik Pero no los he encontrado Ya veremos dónde están ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Mirad Aquí tengo yo preparado Bueno He puesto más Aquí debería haber dos placas Dos sistemas estos de biocombustible Pero he puesto estas baterías Para que el sistema esté perfecto Si os fijáis ahora Está funcionando Le queda un minuto para estar al tope ¿Vale? Mirad lo que tengo aquí Índice de carga 1755 Actualmente carga 2400 Pero está gastando Creo que unos 600 O 745 Gasta mucho Pero mete muchísimo He llenado todo el techo De placas solares Ahora os lo voy a mostrar He puesto más al otro lado Como podéis ver Ya no hay nada de carga Automatizada O sea No hay nada de carga Que yo tenga que meterle Sino que ya está todo Automatizado Y la intención Es porque puede Que nos vaya a pedir Más energía en esta base Aquí tengo las minerías Bueno Parte de la refinería Pero luego me he hecho Aquí una puertecita ¿Por qué me he hecho Aquí una puertecita? Pasemos ¿Veis? Aquí están los focos Y aquí me he hecho Una habitación bastante Grande Muy grande Muy iluminada Porque aquí es donde Voy a poner yo Los cofres Los diferentes cofres Para poder guardar Cuidado Que de hecho Va a estar comunicado Directamente con La parte esta De forma que si queremos Podemos irnos para allá Para ir directamente A la parte de almacenamiento O nos metemos Para coger la minería Desde nuestro propio vehículo Así de simple Sin romperme ni la cabeza Y vamos a ponernos aquí Porque vamos a terminar De construir esto O al menos vamos a empezarlo otra vez Ya he estado yo Haciendo esto Con la intención De que veáis Cuál va a ser la forma De la estructura Va a ser más larga Pero no sé exactamente cuánto Hasta que veamos Cuántos Armacenamientos Vamos a poner Yo quiero ponerlos todos Obviamente Pero no me hace falta Que sea a lo largo Podemos poner X hacia un lado Y luego hacer una L Hacia el otro lado Para poder llenar Hasta aquí por ejemplo ¿Vale? No lo sé Ya veremos En principio Le damos a la Z Nos venimos para acá Que es lo que estoy usando yo El metal Y vamos a intentar Crear más suelo Sube por favor Ahí Solo pequeño Solo grande Este Vamos a darle a la B Y vamos a Acercarnos aquí Para que veáis bien Como es la estructura Bueno ya veis Esto va a ser muy grande ¿Veis? Telita con la base Aquí está el tope de construcción Como podéis observar Tope de construcción Desde donde estoy yo Por eso me pongo ahí Para poder moverme Sin tener que Meterme en cualquier sitio A construir Vamos a hacer Un par de suelos más Uno aquí Todo esto es un gasto Pero recordad que tengo Muchísimo material Para gastar Al menos dos Ya tengo cuatro Perfecto Bueno creo que Vamos a tener Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Aquí tenemos ya Ocho No, no quites el suelo Porque voy a ponerlo Directamente por aquí Pon Y pon Y creo que voy a poner Otro más aquí ¿Verdad? Sí Sí, sí Que se meta debajo Vale Luego aquí tenemos Esto que son Para hacerlo más pequeñito Luego tenemos este Que es un poco más alto Bueno es un poco más alto Más gordo Corto A Y corto B Tenemos esta pared Muy cuca Muy chula Me gusta Pero del revés Así No quiero tan grande Esta No veo la diferencia Esta que es muy pequeña Es cortita Y esta es más No sé Esta es de uno Vale, vale Lo veo Lo veo No veía la diferencia Chicos A ver Vamos a poner Este ahí Este aquí Este aquí Por el lado contrario ¿Verdad? Aquí Y aquí Y ahora sí Vamos a poner el pequeño Para ponerlo aquí Pon Y de este lado Para acá Oh Se me hace de noche Ojito Aquí pondremos Una entrada Que puede que pongamos Una de estas ¿O qué? Así No sé si esta puerta Tiene que ser automatizada No me fío Voy a poner una de estas Con ventanas Que me gustan bastante Así Vale Y luego el resto Todo paredes Paredes por aquí Para arriba Por favor Ahí Aquí Desde dentro Hacia arriba Aquí Y aquí Eso es No todos los capítulos Serán animados En ocasiones Pues vais a ver Este tipo de cosas En plan de Bueno Paramos un momento Vamos a construir Siempre vamos a ver Hacer cosas diferentes ¿Vale? Bueno Tenemos hecho Lo básico Vamos ahora Por el techo Para hacer el techo Lo que yo uso Es Dejadme ver Este de aquí No bajas Ahí Este Aquí Y Y Y A ver si consigo Ponerlo bien Guau Ahí Pong Todo es polvo de ferrita Tengo disponibles Para hacer 942 Ouch Aquí mismo Ahí No Uno más Ahí Vale Y ahora ponemos Este Lo voy a dejar Aquí Aquí Pon Aquí Y Ahí Y el techo Justamente Ahí Luego Venimos a por las luces Esta misma Que es la que estaba usando antes Y entramos Para acá Tengo esta Voy a ponerme otra más Aquí Más o menos igual Esta por aquí Más o menos A ver si puedo darle Ahí Si no queda exactamente igual A ver Me da la toque Pero al menos es soportable Vale Estoy como torcido Ahí Este creo que voy a dejarlo En lo que es el pico sin luz Vale Pues desde aquí otra vez Ahí a la mitad Vale Por aquí Precioso Por aquí Ahí se queda Y por aquí Acércate que no lo veo Ahí Pongo Cosita rápida Porque ya os digo que no quiero quedarme demasiado tiempo Ahí Esto para acá Nos quedan las luces Esta Y esta un pelín de escuadra ¿Vale? Ala Luego Arriba tenemos más luz Que tenemos justamente esta de aquí Estas luces Si os fijáis No llevan cable En teoría Ya están iluminadas No utilizan energía ¿Vale? Yo no he visto que haya ningún cambio En la energía Este en el centro Aquí lo puse Sí Vale Aquí Yo he cerrado ya esto Y no sé si voy a hacer una cabina más Aquí En teoría no No lo he medido Pero si os fijáis Tenemos Cada uno de estos recuadros Son para un almacenamiento Cogen todo eso entero Luego serían A este lado No en la puerta Serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Estirados Creo que el máximo son nueve Con lo que si me hace falta Un espacio más O bien hago un espacio más Que sería una tontería O bien lo pongo por aquí al lado Y ya está ¿Vale? Pero tampoco voy a poner ocho seguidos A lo mejor pongo No en el primero Pero si en el segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Y séptimo Y luego hago aquí en medio Alguno más También me gustaría poner por aquí En este rincón O en este rincón La parte de hidrofónica La parte de vegetación Y demás A ver si puedo hacerlo Este Aquí Pum Este Baja un poquito Para verlo mejor Aquí Pum Este aquí Pum Ese lo puse Ese lo puse Ese está mal puesto Madre mía Como los he puesto WTF Un momento que me da mucho toque Eh Claro 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 Ponte ahí Anda Pum Tú Fuera Que me da muchísimo toque Estaba mal puesto Ahí Creo que lo he puesto desde arriba Y por eso no se ha visto Bien como estaba Y este Ahí ¿Vale? Con eso Tendremos Con eso tendremos ya Esto terminado Tenemos una zona muy bonita Aquí Perfecto Suficiente iluminación Si no después pongo más focos Aquí para señalar la entrada Porque si no No la veo No es que no la vea Sino que Se me va la pinza Y no la veo ¿Vale? Aquí me da igual Porque ya Esto nos indica la salida Es muy simple Esto es funcionando Aquí por cierto He puesto un montón De ferrita Exacto No se va a quemar más Porque ya está al tope Cuatro mil noventa y tantos Es lo máximo que quema Lo dejo ahí Porque no tengo espacio Bueno Una vez hecho esto Vamos a empezar Con los almacenamientos Creo que me va a hacer falta Más iluminación Esto es muy poco Y no sé cómo hacer Para que ilumine más A lo mejor con dos focos Es que los focos No iluminan casi nada Tío No iluminan casi nada A lo mejor con estos de aquí Puedo poner todos Los que quieran Vamos a ver el tamaño Que tienen Los diferentes almacenamientos Que no quiero liarla Tenemos aquí el uno Venga El uno Ah pues ocupan dos No uno Ocupan dos Aquí Más o menos en el centro Yo pensaba que ocupaban Nada más que uno No me acordaba Son grandes Son grandes Uno ahí Además Todos estos Ya llevan Energía Vale Además se acoplan Es verdad No me acordaba de eso Se acoplan Podemos dejarlo libre Pero quiero que se acoplen Ah solo tengo tres Bueno No pasa nada Listo De momento Listo Es suficiente Aquí pondremos el cuarto Y luego ya os digo yo Que pondremos a este lado entonces Porque no tenemos otra opción Puede que tengamos que llenar más No sé Ya veremos Ya veremos De momento lo que hay Si hace falta Se deshace la pared Y agrandamos un poco más Y punto Pero no creo que me haga falta Hay que nutrir de energía eléctrica Todo esto Con lo que vamos a venir para acá Le damos aquí al cablecito Y ya tengo preparado por aquí Un enchufe No es el de la puerta Ahí veis el enchufe Eso ya está preparado para tener No eso no es ¿Dónde está? Buah Como para verlo ¿Veis que hay que salir fuera para verlo? Un momento Le damos a la B Para salir fuera Y vamos a saltar por aquí Que físicamente no puedo hacerlo Por aquí tengo yo preparado un cable Si mal no recuerdo Aquí veis Este cable viene de aquí ¿Dónde va? De aquí Exacto Aquí veis el cable Yo extendí desde aquí el cable Bueno aquí veis el cable por fuera Lo extendí hasta aquí Lo extendí hasta aquí Y luego lo extendí para una esquina Y para la otra Por si me hiciera falta Desde esta esquina Tal cual Enchufamos al primer cofre Pum Que está dentro Y con eso En teoría Ya hay energía eléctrica En el primer cofre Y como están todos conectados Ya hay energía eléctrica En todos los cofres No tengo ni idea De cuánto Cuánto nos chupan los cofres Pero me da igual Porque tenemos Excedentes Aquí veis Que está ahora mismo Al tope Tarda Durante un día entero Gaste lo que gaste Tarda en cargarse Cuatro o cinco minutos Y en descargarse Tarda como Quince o veinte minutos Con lo que Se descarga muy muy rápido Y se descarga muy muy lentamente Está de lujo El truco está en poner Todas estas baterías Para que tenga suficiente carga De hecho es que tenemos Ahora mismo Al cien por cien Setecientos veinte mil capé ¿Vale? El gasto no se ve Porque aquí pone sesenta Pero en realidad tiene que ser Como seiscientos sesenta O setecientos sesenta Algo parecido Y el truco es Todo esto que veis aquí Mirad Hostias Vale Lo he hecho mal Tenemos que haberlo hecho con el Vamos a poner aquí un cable Y le damos a la vez No vueles No, no Ahí Arriba El truco es Placas por aquí Placas por aquí Placas por aquí Y placas por aquí Todo lleno de placas Cada uno de estos cubos Tienen creo que eran doce Así que tengo aquí Cuarenta y ocho placas solares De sobra No lo he puesto en todos También También Que se me olvidaba Se me olvidaba He puesto aquí un piso más Que no sirve para nada Es solamente para tapar Porque si os fijáis Ahí se ve El techo Del almacén cero Y también se ve El almacén El almacén con el que yo Extraigo el material Obviamente quería apartarlo Quería que no se viese O sea que no esté ahí tan feo Y he hecho exactamente Lo mismo Con la parte Esta de aquí atrás Recordad que aquí tenemos El almacén masivo ¿Qué es eso? ¿Quién está potando? Ah, es ese bicho Que está chorreando Tanto pipí Aquí tenemos el almacén Completo Almacén masivo Con lo que tenemos Un montón de barriles Sobresaliendo del De esto Bueno, aquí lo veis De hecho se ven aquí ¿Vale? Es básicamente lo que he hecho Poner algo Para que se quede tapadito Y bien tapado Sin ningún problema Además Esto nos proporciona Un hueco más Por si me hacen falta Más células solares Y aquí pasaba exactamente igual Tenía células solares Pero yo O sea, en lo que es En la planta de abajo Pero se me veía Todo lo que hay dentro Pum Pum Pegando saltos Y las placas estaban alrededor Así que lo que he hecho Ha sido construirme Esta estructura Justo encima Para taparlo No tiene ventanas Con lo que no se puede ver No se puede No obstante Están dentro Os digo yo que están dentro Saltando Cada vez que se ponen a trabajar Y además Nos permite aquí Poner placas solares Sin que haya nada Que interceda con ellas Es muy simple He limpiado la base La he puesto bien bonita Para que no quede nada así Al tuntún Que no queden cosas por ahí sueltas Aún podemos incluso Mejorarle Aumentarla Pero de momento Me da igual Que más Que más La base esta Ya os digo que podemos Hacerle un hueco más Porque ahora mismo queda Es par Pero queda raro Porque son dos por un lado Y uno por otro del puente De momento lo voy a dejar así Vamos a ir creciendo Así que Tranquilos Bueno Hemos puesto aquí Para poder almacenar Ahora tenemos que empezar A mover cosas Para que no esté todo en el cero El cero hay que dejarlo limpio Porque es el que yo usaré Para poder ir almacenando ¿Vale? Vamos a poner aquí Materia Materia prima En este caso Vamos a poner el oro Tal cual Este, este y este Déjame Este de aquí De cuatro mil Oh, que alivio Y vamos a poner también El hierro Si, por qué no Esto me lo quedaré El silicato para acá Dejadme ver Que tengo por aquí Si es que tengo algo duplicado Está todo correcto Todo perfecto Genial Ya está Eso por ahí En el primero En el segundo ¿Qué pondríamos? Pues en principio Creo que voy a poner Todo aquello que tenga que ver Con esto Porque tengo muchos por ahí Y me las quito de en medio Ya las iremos mirando ¿Vale? De verdad Que alivio Fuera Ahora vamos a irnos al cero Vamos a empezar a vaciarlo ya Para tenerlo listo Porque luego me voy De base en base Recogiendo materiales Y para no llevarlo encima Lo dejo en el cero Aquí Vamos a recoger Esto, esto, esto Todo esto Luego, luego, luego Dame esto Esto de aquí Vamos a recogerlo todo Y vamos a escogerle el sitio Vale No hay espacio libre En el inventario del traje Vamos a poner esto a quemar Que lo estoy dejando muy de lado Ahí se ha quedado paralizado Aquí No tengo más No os preocupéis Metemos más Venimos para acá Y cogemos Todo lo que tengamos por aquí Siete mil más Pues hala A quemarlo Ahí, pórtate bien Acaba de dejarme un hueco más Podríamos aprovecharlo Pero como solamente es uno A lo mío Aquí los duplicados Pon, pon y pon Porque ya tengo el resto Oxígeno también fuera Las placas Déjame las placas aquí Por ahora Eso es Y ya tengo uno de veinte Pues voy a guardar este Aquí en medio Algo más Esto puede que lo guarde aquí De momento también Venga Siguiente Dijimos que aquí guardaríamos Sobre todo Los módulos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Y fuera Ya los iremos mirando Tranquilamente De hecho ya no voy a vender más Lo voy a ir amontonando Y amontonando Luego empezaré Uy, este me gusta Me lo quedo Uy, este Buah, esto lo vendemos ¿Cuánto tengo? Cinco Los vendemos de un tirón ¿Vale? Y vamos a ver Tenemos que elegir Tenemos tres Pues vamos a meter el resto Aquí de momento Y ya veremos Cómo lo repartimos Esto aquí abajo Otro más Me quedo con once Eso me lo quedo Deja la carne Esto Pónmelo por aquí Esto déjamelo ahí Material Que no sé qué hacer con ello Esto déjamelo Esto Para el tema de los backing Y demás Esto guárdalo Esto es material Que me quedo yo Es la plata Esto fuera Ferrita hay que guardarla Esto me lo quedo Guay Aún hay que agrandar más la mochila Así que no os preocupéis Creo que ya está Vamos a poner aquí El hierro La ferrita Fuera Ahora seguimos pillando Y solo con tres Repito que creo que son nueve Vamos a poner ahora de todo Hoy toca Agrandar un poquito la base Y relajarnos Vamos a quitar todo esto Y luego ya Cuando tengamos todo separado Veremos que es lo que vamos a ir haciendo Y donde vamos a dejarle cada cosa Listo Vacío Vamos a aprovechar Para quitar todo lo que hay aquí Tal cual Y vamos a aprovechar Para quitar todo el hierro Que tenemos ya Metido aquí En el En el horneado Horneado La refinería Y sigue Tú Dame esto Y sigue Tú Dame esto Y sigue Y Y Creo que Que puse más a quemar Sí Vale Estamos produciendo muchísimo Pero bienvenido Eso es Aquí Ponemos Esto Y empieza Ya Todo funcionando La base está a tope Y metemos todo el metal Que hemos ido sacando La ferrita Aquí El oro También Luego el resto de componentes Que son cosas Raras Voy a meterlas En el momento Aquí tenemos los Módulos Y aquí todo lo demás Pues voy a meterlo por aquí Ok Espérate Esto sí El carbono es para sacarlo Esto sí Esto me lo voy a quedar Por el momento Esto lo dejo Lo dejo Lo dejo Esto lo voy a tener que dejar Sí 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 Esto me lo llevo Esto no sé Es algún tipo de material Pero no sé usarlo de momento El indio me lo quedaré por ahora Fuera Fuera Esto fuera Esto es la parte Esto es Baterías de escudo solar Esto es de iones Perdón Estelar Es lo mismo Pero mejorado ¿Vale? Estos dos son para sacarlos fuera El indio Pónmelo aquí Y llevamos Todos los materiales arriba Todos los materiales arriba Abajo Llevamos materiales secundarios Para poder Lo que son Los crafteo Alguna cosa comprada Obviamente Esto que lo usaremos La tarjeta Que luego tendremos el 2 y el 3 De hecho tenemos que llevar los 3 Porque no podemos dejar ninguno ¿Vale? Esto de momento Lo llevo porque quiero comprar más De hecho lo podemos guardar Voy a dejarlo aquí No me hace falta eso Este Déjalo allí Ahí Que no confunda Este encima Estos dos son para dejarlas Pues hala Menuda limpieza que acabo de hacer De un tirón Ya os digo Lo puede haber hecho por mi cuenta Pero quería hacerlo con vosotros Para que viéseis Bueno pues Cómo va quedando la base Y que nos acostumbramos a la nueva base Habrá más cambios Seguro Segurísimo Vamos a comprar lo que nos quede Porque tenemos un montón de nanites Muchísimos Y vamos a tener muchos más Con lo que vamos a aprovecharnos Tú para arriba Vamos a sacar esto Dos mil cuatrocientos Dos mil quinientos Bueno cuatrocientos y pico Para adentro colega Y sigue quemando Ya no me quedan nanites ¿Vale? Está haciéndose todo Lo que teníamos Bueno pues vámonos Esto funciona solo No tengo que hacer No tengo que hacer absolutamente nada Hala Vamos a reponernos de camino Con el cobre de más Tenemos aquí cobre Vamos a por él Aprovechemos un segundito Para el cobre Para el sodio y demás Si nos sobra Lo volvemos a guardar En la base principal Una vueltecita Luego el otro día Os expliqué básicamente Cómo es el tema del comercio Saltando y tal Aún no es el momento Porque tenemos muy pocos Sistemas estelares Tenemos que seguir saltando Para conocer más ¿Vale? Con lo que no es esencial Que lo tengamos ya conocido Pero ya me he buscado la foto La tengo en el otro ordenador La tengo justo en la pantalla Para poder entender Cómo va Os decía que os vais Compráis en un sitio Para iros a otro Ahora os lo voy a mostrar Con mayor detalle Aunque tengo muy poco Para poder hacerlo Pero ya puedo intentarlo Pillamos lo que hay aquí 6500 No me hace falta mucho más Al día ¿Vale? O sea que lo voy a dejar tal cual Es una mina muy muy pequeña Si os fijáis Ya esto está vacío Con lo que yo puedo coger Y meter esto aquí Pero ahora mismo me da igual Vamos a llevar esto Para casita Voy a dejarlo aparte Y seguimos con nuestra ruta Para acá Vamos ahora Al sodio Aquí Oro Sodio Pasaremos por la ferrita A recoger Todo lo que hay aquí Tiene que haber al menos 30.000 Y ahora Bueno pues Vamos a tener que seguir quemando Eso lo dejamos preparado Y luego tranquilamente Voy recogiendo Guardando Recogiendo Guardando Porque me va a hacer falta Que esté todo transformado Llegará un punto En que diga No voy a recoger más Porque tenemos ahí Lo mejor Almacenados 50.000 de ferrita Como no quiero vender ferrita Lo dejamos guardado Que tarde o temprano Lo acabaremos utilizando Lo suyo Sería hacernos una base Por cada elemento Que nos haga falta No por todo Si es una barbaridad Pero por cada elemento Que nos haga falta Sí Con la intención De tener absolutamente De todo Por fin Vale Esta era un poco mejor 4.000 No pues es lo mismo Es una base pequeña 4.200 y pico No me hace falta mucho Así que lo dejaré Así también Igualmente Aquí veis que ya El sodio lo tengo Al máximo Con lo que esto Lo voy a quemar En cuanto pueda Para hacerme el sodio Este ¿Vale? El carbono Tengo también Carbono condensado Me da igual Debería conseguir Ah bueno mira Ya tengo otra utilidad Lo voy a dejar aquí Para quemarlo Para esto Tal cual Esto se me va quemando Ahí Y lo dejamos Y lo dejamos Bueno Vale Ya tenemos el sodio Siguiente lugar No hay que tocar Nada por aquí A ver Siguiente base Nos toca la de Ferrita Sí sí Recogemos un montón De No ferrita Recogeremos un montón De escoria De metal oxidado Y de ahí sacamos La ferrita Es básicamente Titularlo y sacar polvillo Y bueno hasta aquí De momento Chicas chicos Queridos turianos Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto No se me olvide Recordad que hago directos En tweet y youtube Todos los días Además si os gusta Lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosas Para que el canal funcione Chao No se me ¡Gracias por ver!